Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprolas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Los niños son tesoros, pues que del cielo son, luz refulgente esparcen en horas de aflicción. Joyas, 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 joyas del Salvador, están en esta tierra, joyas, cual luz y dulce amor de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprolas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Joyas, 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 joyas del Salvador, están en esta tierra, cual luz y dulce amor.